Hoy estamos en un video y estamos con un buco bastante raro de geometrías, ya que si nos vamos al nivel Electro Madadventu, no se puede agarrar la primera moneda, si lo practicamos y después no nos salimos del nivel, tremendo bugazo la verdad. Un buco bastante raro, ya que cuando intentemos agarrar esta moneda, no vamos a poder, porque la estructura no se va a destruir, se vuelve indestructible. Es un buco bastante bueno, que les voy a mostrar ahora mismo, pero ya es muy popular, por lo que seguramente ya lo conozcan, debí haber hecho este video mucho antes, porque la primera moneda no se podrá agarrar, si nos vamos en modo práctica y lo pasamos. ¿Y por qué? Bueno, ya lo dije, bueno ya van a ver, después uno practica dos mil años más tarde, pues no, tenemos que pasar todo esto que ha ocurrido, no sé si perdemos, no vamos a pasar el bug, voy a tratar de no morir. Tema, hasta voy a agarrar el bug ese de pasar por abajo de la estructura, no, ya ni sé cómo se hace eso. Perfecto, ahora no hay que salirse, no, ya vamos a ver si es imposible agarrar esta moneda, del comienzo y van a ver que no es posible, porque miren, no se rompe, esa estructura se ha vuelto indestructible. Vaya bug, o sea, aunque intentes romperlo de mil formas, no se va a romper, el de abajo se rompe facilito, pero el de arriba no, es como si el cubo de arriba estuviera hecho de oxidiana de Minecraft. No puede ser, no se rompe, no se rompe, y si lo intentamos de modo práctico como loco, vamos a ver que pasa. Ahora sí, no se desboguea con nada, no se desboguea, es que se ha vuelto indestructible el cubo. El cubo se está riendo de mí, el cubo se está riendo de mí porque no he podido pasar, no he podido avanzar. Ay, es imposible, es imposible, y si lo volvemos a practicar y lo volvemos a intentar agarrar, no será posible. Me refiero a que Steven Elbro también subió este video, es más, hasta voy a mostrar mi cámara, yo creo que se va a ver bien. Porque se vuelve indestructible, no puede ser. O sea, solo miren, se vuelve indestructible, no se rompe. Y si, vamos a volver a intentarlo en modo mal, a ver si se hace posible este bug. No hay manera, no se rompe. Aunque hagamos hitter click, y aunque hagamos spam, bueno, lo mismo, no va a funcionar, no vamos a poder. ¡Ay, lo hice, lo hice, se puede, se puede, se puede, se puede! Solo necesitas tener un buen ojo, y es posible. ¡Hombre, sí, es posible! ¡Hostia, se buggeó! Soy yo, se ha desbuggeado. Se desbuggeó, ahora vamos a ver si se desbuggeó, creo que se acaba de desbuggear. ¿Se ha vuelto imposible o qué pasó? Ahora, no, el bug no funciona. ¡Se murió el bug! El bug ya no funciona, miren que funcionaba. La estructura se volvió indestructible, pero después se volvió, se volvió, se puede destruir. No puede ser. No puede ser. Bueno, este es el video. Ha sido un poco corto, pero espero que les haya gustado. También les invito a que vayan a mi canal secundario. Voy a estar subiendo juegos que no sean yo metidas. Pero bueno, yo soy Alvieri. Hasta la próxima. Perdón por la inactividad, voy a ser más activo ahora. Adiós. Perdón por la inactividad, voy a ser más activo ahora.